La guapa María León causa preocupación al caerse de un tubo La gran cantante María León, quien también es juez de pequeños gigantes, quien sin duda tiene un gran físico ya que suele ejercitarse por medio del pole dance y compartió con sus seguidores de Instagram cómo fue que quedó después de una caída. La cantante se puso a buscar algunas fotografías que nunca había publicado y en esta ocasión mostró una imagen con la cabeza vendada, un recuerdo del 2016 al practicar el tubo. De inmediato sus seguidores de María se hicieron presentes en los comentarios pues algunos de ellos no entendieron que se trató de una imagen antigua y se preocuparon por ella, aunque actualmente ya no tiene ese tipo de accidentes. ¡Suscríbete al canal!